Muy buenos días. Seguimos meditando en el mensaje del Señor a la iglesia en Pérgamo y nos toca hoy el capítulo 2 y el versículo 13 que dice el Señor yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de Satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Hoy tenemos varias lecturas paralelas sugeridas en el devocional. La primera es Mateo 10 32 y es la que yo he copiado en el espacio en blanco para escoger una frase o un versículo. En este caso Mateo 10 32 dice a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué maravilloso saber que un día el Señor nos presentará delante del Padre en cumplimiento de esta promesa. A veces es difícil mantenernos firmes en la fe. A veces se burlan de nosotros. A veces nos juzgan inadecuadamente. En estos días un adolescente de la iglesia fue llamado homófobo por no estar de acuerdo con una filosofía de género que la profesora pretendía explicar y apoyar y que todos la aceptaran. Y lamentablemente vivimos días así donde sufriremos injusticias y donde nos van a acusar de manera falsa porque en realidad no no hay homofobia en nosotros al rechazar una práctica pecaminosa. Lo que estamos rechazando no son a las personas sino el pecado contra el cual la palabra de Dios específicamente se muestra firme y nosotros como cristianos debemos mostrarnos firmes también. Pero así como en la antigüedad y en el caso que estamos leyendo esta persona Antipas fue llevado a la muerte por su fidelidad a Jesucristo pues no debiéramos sorprendernos aunque nos duelan estas injusticias pero debemos esperarlas. El Señor Jesús dijo en el mundo tendráis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo y esa es la certeza que tenemos en los siguientes pasajes por ejemplo Filipenses 2.11 dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre y ese es el anhelo el ruego el clamor que surge de nuestros corazones ante el sufrimiento ante el rechazo y ante el devenir de la sociedad actual. Ven Señor Jesús ven pronto. Ahora bien hoy tenemos un interesante comentario en relación a esta iglesia dice el mensaje profético a la iglesia en Pérgamo empieza reconociendo lo difícil de vivir en medio de un ambiente tan particularmente pagano y elogiando el testimonio fiel ante tan severa oposición y hostil lugar Jesucristo el resucitado Señor sabe dónde habitamos y la palabra habita sugiere la idea de residir morar habitar de modo permanente en un sentido somos considerados peregrinos aquí sobre la tierra el apóstol Pedro cuando escribe en su carta escribe a los expatriados personas que se trasladaban de un lugar a otro ahora aquí el Señor le está hablando a personas residentes en Pérgamo era su ciudad era el sitio tal vez donde habían nacido se habían criado pero al conocer a Jesucristo un cambio radical se había producido en ellos y entonces en esa residencia dice el Señor sé dónde habitas donde está establecido el trono de Satanás se han sugerido muchas explicaciones en cuanto a la frase el trono de Satanás por ejemplo Pérgamo era el centro de la religión pagana sin duda era una ciudad donde había varios templos dedicados a ídolos paganos pero en realidad las ciudades de la provincia de Asia no eran diferente a lo que era Atenas por ejemplo porque el culto a los ídolos prevalecía en todas partes del mundo pagano del siglo primero así que por ejemplo Pablo en hechos 17 16 habla allí de que Atenas era una ciudad llena de ídolos y su pueblo era un pueblo extremadamente religioso la segunda interpretación es la que sugiere que el viajero que llegaba del este veía la acrópolis con el aspecto de un trono así que pues ésta difiere de la primera en el aspecto de la ciudad que estaba ubicada en una meseta elevada y aunque el simbolismo de su aspecto externo sorprendente sin duda tiene prioridad el predominio interno del gobierno de satanás en la vida de las personas no nos no es posible que el señor se haya referido de esta manera precisamente porque el templo la ciudad o la forma de la edificación pudiese parecer un trono para el visitante o para la persona que la miraba en perspectiva en realidad satanás gobernaba en el corazón de los habitantes de pérgamo y ejercía en ellos su voluntad y esto es una interpretación más precisa la tercera idea es que el altar de Zeus Soter parecía como un trono colocado en forma prominente por encima de todo lo demás era imponente pero no sólo se le rendía culto a Zeus como dios sino que también en toda grecia en macedonia y en asia menor los romanos por ejemplo lo llamaban júpiter en hechos capítulo 14 versículo 12 es mencionado así y se trataba de el mismo dios la cuarta explicación ya tiene un poquito más de fundamento porque el símbolo de asclepio era una serpiente ayer algo dijimos de esto y en las escrituras satanás se tipifica con el símbolo de la serpiente y esto aparece por ejemplo en génesis capítulo 3 voy a mirarlo aquí génesis capítulo 3 versículo 1 dice pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que jehová dios había hecho la cual dijo a la mujer con que dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto pero también aparece en apocalipsis 12 9 dice fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él y luego en el capítulo 20 de apocalipsis versículo 2 dice y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás y lo ató por mil años así que vemos aquí personificado en el dios asclepio a satanás que demuestra ser el gran engañador como sanador del enfermo y como salvador de la gente en la famosa escuela médica que estaba vinculada con este templo se mezclaba medicina y superstición y esto es algo que vemos frecuentemente hace falta poner un canal de televisión en las en la noche y tú mueves un poco el dial y vas a encontrarte con sanadores personas que echan las cartas y personas que ofrecen soluciones a estos problemas no sólo de conocer el futuro sino también de sanidad la gente acude a brujos a brujas a sanadores a médium procurando encontrar salida para las enfermedades que afectan sus vidas y esto ya viene desde muy antiguo una de las recetas médicas requería que el adorador durmiera en el suelo del templo y dejara que las culebras se arrastraran sobre su cuerpo para inocularlo con poder sanador y la quinta explicación es la que más nos satisface que es la que sugiere que pérgamo era el centro del culto al emperador mientras la cuarta centra la atención en el engaño de satanás la quinta subraya el poder destructor de satanás al perseguir al pueblo de dios los cristianos que se negaban a reconocer al césar como señor y dios se enfrentaban con la confiscación de sus bienes el exilio o la muerte y si consideramos que antipas fue condenado a muerte y que juan fue desterrado debido a su testimonio de jesús entonces esta quinta explicación armoniza con el contexto general según la tradición antipas fue quemado hasta morir dentro de un becerro de bronce y aquí se traduce la palabra mártir que es una transliteración del griego que significa testigo como tantos de los testigos fieles a cristo fueron sometidos a muerte entonces la palabra mártir adoptó su definición actual así que entonces vemos esta situación tan difícil satanás había establecido su trono oficial en pérgamo persiguiendo a los cristianos con una presión tremenda era una sede de la actividad satánica en occidente así que al vivir cerca de donde reside satanás los seguidores de jesucristo pueden esperar sufrir tanto persecución como muerte donde ellos viven y donde viven satanás resulta ser el mismo lugar de modo que el maligno siempre está presente pero jesús dijo a sus discípulos que están en el mundo pero que no son del mundo y encarga a su pueblo llevar el mensaje redentor de salvación a todos los rincones de esta tierra perturbada como vencedor ha dicho anímense yo he vencido al mundo y este jesús victorioso comparte su triunfo con sus seguidores quienes salen al mundo con el conocimiento de que la palabra de dios nunca nunca regresa vacía porque esta palabra nunca será encadenada isaías 55 11 dice así será la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquella para que la envié y luego pablo escribiendo a timoteo en su segunda epístola versículo 29 dice en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor más la palabra de dios no está presa por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en cristo jesús con gloria eterna palabra fiel es esta si somos muertos con él también viviremos con él si sufrimos también reinaremos con él si le negaremos él también nos negará si fuéramos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo así que hermanos aunque haya alguna lucha ya un algún tipo de tentación que enfrentamos en nuestra vida cotidiana tenemos que afirmarnos en la verdad de un jesucristo vencedor que habrá de confesar nuestro nombre delante del padre conforme nosotros lo hayamos confesado aquí delante de los hombres mi oración escrita hoy es amado padre gracias te doy por hacerme saber que conoces mi vida entera aprecias cada latido de mi corazón y a pesar de mis temores y cavilaciones tú me amas y me quieres bendecir dame sabiduría para discernir cuando satanás me quiere engañar quiero vivir para ti y hacer en todo tu voluntad en tu nombre amén que el señor añada su bendición que que tengáis un muy buen día ah 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 ah